tuve para el sustentante ante el trono de mi dios que dice la verdad que eres el demonio obstetractor que esta a cargo de la florida en miami, si soy yo, ok, ok, quita todos los demonios que ha colocado ahí, en toda la florida, ya, saca todo, saca muerte, saca todo relacionado a estos coronavirus, en el nombre de jesús, todo, y todo para todo lo mismo, en el nombre de jesús, y son castigados allá en el nombre de jesús todo y también se castigan en el nombre de jesús, todos los brujos hechiceros que viven ahí, que son de cuba a todos ellos paleros, a todos ellos, una cumba, a todos ellos, que a esos paleros, dale palos en la cabeza, en el nombre de jesús, que a todos esos paleros, que a todos esos paleros de cuba, de haití, todos los que están allá en florida no hacen daño a la iglesia, a ninguno en el nombre de jesús, llegó el tiempo de que la iglesia se levante el tiempo que la iglesia reina porque ustedes son desplazados ya, derribados ya de los, ustedes son derribados de los aires de segundo cielo, de tercer cielo, ustedes son derribados de toda parte de los mares de la profundidad de los mares, ustedes son derribados de los infiernos, ustedes son todos derribados en el nombre de jesús, todos son derribados que la sangre de jesús se respeta, se levanta la iglesia como es se levanta la iglesia como es, victoriosa, guerrera el tiempo que ustedes manejaban ilegalmente ya se acabó ya se acabó ya se acabó años ustedes haciendo, haciendo y haciendo ustedes, ustedes sabrosos ustedes aquí en la tierra, como si mandaran ustedes ustedes no mandaban aquí, mandaban, estaban ilegalmente aquí porque Cristo todo lo conquistó en la cruz de cuba hace más de dos mil años ustedes estaban, ustedes estaban ilegalmente desde Adán hasta que Jesús llegó de allá para acá, ustedes estaban ilegalmente bueno la iglesia, la iglesia falló ahí no reclamó lo que le correspondía pero ahora estamos reclamando lo que nos correspondía ¿está claro eso, el doctor? sí el doctor, ahora mismo que ves tú, ¿qué ves en los aires? muestra lo que tú ves en los aires ¿qué ves en los aires ahora? ¿qué hay en tu momento ahora mismo operando? batallas batallas ¿quiénes y quiénes están batallando? todos todos contra todos los ángeles de Dios ¿correcto? contra nosotros contra usted, contra los demonios así es todo y que todo con espada de fuego y millones y millones de ángeles ahora usted sacándolo acá de Estados Unidos de aquí en la tierra en el nombre de Jesús esas pestes que sacaron ustedes ahí que crearon ustedes de eso del coronavirus esas cosas que hicieron ustedes ahí se acabó con fuego del cielo todo se quema se destruye en el nombre de Jesús y con el resplandor de la presencia de Dios en la cual hasta los carbonos se encienden hasta el falso profeta que ha destruido también se destruye todo eso con el resplandor de la presencia de mi Dios se destruyen todo eso con rabino todo ese rollo ahí con el resplandor de Dios todo lo destruye ok paren también paren también paren también todo en Ecuador en todos los países ¿está claro eso? comuníquete con el de Ecuador allá de Guayaquil comuníquete con el de Guayaquil comuníquete con el de Ecuador comuníquete con el de Italia comuníquete con el de Italia el principal de gobernar de Italia de Europa de la China de todo Estados Unidos de la Casa Blanca todos los principales están dando vueltas por ahí ¿están todos conectados? ellos lo saben ¿saben qué? que se tienen que ir lo saben así es todos tienen que irse ya 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 en el nombre de Jesús todos a nivel mundial ya todos los invocaron ustedes aquí lo que es no sé qué Illuminati lo que sea en un nuevo orden todo ello se les colocó ya es confusión confusión todos ellos en el nombre de Jesús incluso vengan los brusos satanistas todo confusión en el nombre de Jesús ok destructor no más muerte no más muerte por corravino la florida no más si hay algún muerto se te castiga a ti también el nombre de Jesús con siete sin azotes por cada muerto 100 azotes para ti en el nombre de Jesús y todo tu con pinche también sin azote cada uno por cada muerto está prohibido todo ok ya te puedes instructor ya te puedes girar ya en el nombre de Jesús todo está ahí ok de monopacto ok de monopacto ok estás ahí ok qué pasó ahora qué pasó qué está pasando ahí dame informe dame reporte qué estás viendo nombre de Jesús qué estás viendo qué estás viendo qué estás viendo nada ok bien de monopacto escúchame tú vienes de Venezuela correcto tú vienes de Venezuela bien tú sabes lo que pasa en Venezuela ¿no? ¿quién es el principado de Venezuela que maneja ahí todo eso maneja maduro y saliente tú sabes quiénes son ellos ok ok la rocilla rocilla ok monopactos el tiempo último se acabó ¿ok? ¿entiendes? tu tiempo de familia se acabó ya va a ser pulsado para el abismo antes de irte ¿tienes algo tú que decir antes de irte? porque nunca más vas a venir acá ¿tienes algo tú más que decir tú? de monopactos ¿tienes algo más que decir tú? ¿nada? ¿qué te quiere decir? ¿listo? ok recueve todo a las tres te vas ahí a la cuenta de una dos tres fuera para siempre el nombre de Jesús te envío para el abismo atado encadenado allá te pongo en rejas allá en jaulas pongo candado allá y con llave en el nombre de Jesús nunca más resalvié a esta mujer todo se acabó aquí en el nombre de Jesús todo se acabó ya estamos libres familia es libre estamos bendecidas en el nombre de Jesús todo se acabó ya todo se acabó ya en el nombre de Jesús libre a libertad libertad en el nombre de Jesús libre a eso vino Jesús a libertad a los cautivos a deshacer las obras del maligno todas desechas en el nombre de Jesús Norman Ávila claro tenemos cursos gratis en los cursos por pasada Norman ahí ahí está Efraín creo que te va a dar el enlace para que entres a estudiar a enseñar con nosotros todos deben estudiar todos se acabó hija de Dios eres libre bendecida a disfrutar lo que Jesús conquistó en la cruz del Calvario todos se acabó ya venían a la nueva vida que es ser libre en el nombre de Jesús todos se acabó ya bueno mi hermano digan gracias a Jesucristo gracias a Jesucristo eso al rey ser rey gracias gracias amén ser el rey de reyes son señores victorios Jesucristo señor aquí estamos en victoria amén en victoria con el señor con Jesúa amén amén el rey el rey el rey el nuestro salvador amén mi hermana wow poderoso parece una película parece una película así es wow parece una película así es tremendo 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 hubiese ido a otro lugar parece que hubiese ido a otro lugar si si y usted dijo muchas cosas que usted no sabe dijo muchas cosas que no sabe que pastor lo de las tierras de mi papá como se pasaba así justo con el arquitecto pastor usted habló de unas tierras de unas fincas todos y usted como sabe yo no sé nada solo que decía lo que tenía que decir ya porque porque a mi papá le robaron una finca hace muchos años ya todos se lo han entregado todo amén 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 el gobierno le robó todo el terreno el que el que el gobierno el gobierno le quitó todo bueno no el gobierno los mismos paisanos y después el gobierno todo 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 devuelto amén gloria a Dios herencia en tela todo aleluya me impresionó que dijo no quiero que tenga clientes el sentido claro no quiero que tenga tú sabes lo que o sea que derechos tienen que derechos tienen no tiene ningún derecho ese ese odio ese todo así no no quiero no impresionante que derechos tienen para hacerlo se sienten que tienen como autoridad sobre ti y y pueden todo pero 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 se doblegan ante ante Jesús todos se doblegan no pueden ellos quieren hacer resistencia pero no pueden todo es increíble wow no pensabas no ni idea no no yo nunca pensaba una cosa así no así así no así fuerte no no todo es todo nuevo para nosotros o sea todo es verdad pero yo nunca me imaginé que era así real pues como todo eso lo vivimos ¿no? como que lo vivimos pero que no sabíamos sabíamos que están dos como se dice el camino espiritual el camino de personas de carne son igual ¿no? vano paralelo pero no sabía que estaba así fuerte la es como una es como un tribunal wow y ahí tú le sacas como cuando baja un juez algo así idéntico sí lo habría escrito eso sí es increíble yo no 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 mi vida no va a ser más nunca igual amén aunque la mía yo me me siento me siento más flaco sí me siento más legger como se dice leviano leviano sí sí todo 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 libre todo libre amén gloria a Dios y también los documentos ¿no? documentos migración todo ¿no? doctor ¿usted cómo sabe todos los documentos? usted no sabe la lucha que hemos tenido la lucha con los documentos usted no sabe lo que nos hizo con los documentos mire una lucha con esos documentos el último día que nos teníamos que ir de Estados Unidos el señor me habla y me dice ve donde el abogado que él te va a resolver en algún modo y yo salí corriendo yo no quería ir al abogado porque no tenía para pagar el abogado y salimos corriendo y el abogado me dice señora yo estaba preocupada por usted 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 sí tiene que salir del país usted no se puede quedar ilegal aquí yo no yo no me quiero quedar ilegal pero qué puedo hacer pues vamos a ver y me dice adelántame los pasaportes por whatsapp y vente inmediatamente para la oficina pues llegamos a la oficina y nos hizo una extensión de visa para poder estar aquí ilegales de seis meses pero ella dice yo más que esto no puedo hacer pero vamos a hacerlo y me pidió el dinero para pagarle yo le dije que sí porque que le iba a decir que no que no yo le dije que sí y yo le di una parte del dinero todavía le debo una parte y bueno era el último día o sea uno manda los documentos con esa fecha y hasta esa fecha era el plazo o sea si yo iba al día siguiente ya ya no yo no podía yo me iba a quedar ilegal aquí entonces yo decía señor pero yo soy tu hija como nos vamos a quedar ilegales aquí nosotros somos tus hijos entonces el abogado hizo esa ese trámite y estamos aquí eh como se dice legales pero no habíamos perdido ya la visa usted como como supo el Espíritu Santo le mostró los papeles el señor el señor el señor suena en cara a todo ya ya suave le van a estar también aquí ok todo suave está todo 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 wow te acuerdas yo te dije que a mí los casos así grandes me gustan wow pastor usted le dijo que nos diera todo lo que se ha robado la gente todo 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 esto va a ser muy grande entonces es un botín muy grande amén es grande en nombre de Jesús todo en nombre de Jesús va a entregar todo ok todo se acabó que nos ha prometido el señor ha sido tan grande tan grande pastor todo se acabó gloria a Jesús todo se acabó ya se acabó enfermedad se acabó todo se acabó traba se acabó todo todo se acabó amén es increíble parece una película que uno ve bien usted vio cuando está en la liberación usted usted pudo ver algo viste algo yo vi cuando usted dijo que que un un bicho de 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 Miami un espíritu de Miami estaba aquí al lado él estaba aquí como como en el aire aquí lo viste de tu torno ok sí después usted dijo que estaban haciendo y yo vi una una como como si fuera en el aire así arriba una batalla pero como como que veía gente peleando no no se veía así peleas como quitándose las cosas así y luego cuando usted decía que orara perdón que 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 más tenía guardadas el visto ese que no había entregado yo veía oro pero no sé por qué veía oro 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 y yo escuchaba la palabra oro oro y eso fue lo que vi tengo aquí y tratando de recordar pero creo que fue eso solamente tranquila siempre duramos siempre duramos una hora y pico y pico aquí Gloria a Cristo Jesús Amén Gloria a Jesús Ahora el turno es que Si usted aprende guerra espiritual con nosotros Aprendan guerra espiritual ahí Necesitamos más guerreros Más guerreros Necesitamos ayudar a mucha gente Mucha gente tratada Necesitamos ayudar a tanta gente Todo el mundo está atado, pastor Sí, sí, sí Sí, sí Todo el mundo está engañado Pastores, como que todo lo que usted dice es verdad Pastor y Nos estamos diciendo dos discípulos Nosotros no somos pastores Especialmente Hay mucha gente que sabe Pero igual, igual En el fondo, profundo, profundo No quieren reconocerlo No O piensan que una liberación es una sola vez en la vida Y ya, y con eso está O bueno, yo no sé Yo lo único que veo Es que cuando tú hablas a la gente de liberación O la amas O La niegas Dice no Yo no tengo nada Eso no es verdad Eso no existe Está engañado Engañado Engañados Para eso Dios montó este ministerio Este ministerio es de él Cristo Jesús Y él lo maneja El todo Eso tiene hasta el nombre Cristo libera Es él Para su iglesia Este es para los pastores Para la iglesia Y como todo Hay mucha gente que no recibe esto No, no lo quieren No lo quieren Uno no hace Uno apenas un mandadero Uno entrega Y si no quieren Pues ya Ya que no reciben a Jesús Pero este ministerio es clave Para todas las iglesias Todo el mundo Todo el mundo Todo el mundo Esto es todo el mundo Y nosotros Nosotros enseñamos A esto a la gente Tenemos maestros Que colaboran En su tiempo Para esto Ya Todos Somos bastante Tenemos escuela En todo país Tenemos escuela En Italia Tenemos escuela En Italia O sea tenemos escuela Para la gente que enprenda Amén Porque necesarios 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 Bueno Así que Usted va a meter También este video De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo De que este video Tu liberación La voy a colocar En el curso Avanzado ¿Te acuerdas? Sí La voy a colocar Ok Ok Amén Está bien Te acuerdas Que yo te dije Antes de eso Tu liberación Me gusta La voy a hacer Porque yo sé Que es buena Y la voy a colocar En el curso Avanzado Amén Que sirve Para los demás Para que abran los ojos Con el limpio Claro Sí Para nuestra iglesia Claro Sí Necesario Bueno Gloria a Dios Y gracias Jesucristo Que a todos Acabamos ya Que Dios lo bendiga Yo sé que usted Está bendecido Pero que Dios Que Dios lo bendiga Más todavía Amén Y el Señor Dios Que nos puso Aquí en sus manos Porque Porque ese era Ya un plan Para Porque No hay Nada que Es casualidad Siempre el Señor Te va Va moviendo Te va moviendo Claro Sí Sí No hay un plan Yo tengo un plan Tremendo Como usted decía Nosotros tenemos O sea Nosotros tenemos guerreros Muchos guerreros Fuertes En Fuertes En Venezuela Y también tenemos Guerreros fuertes En Italia Te acuerdas Te decía En Italia Y tu esposo italiano Entonces tenemos gente fuerte Allá Entonces Y la que está En Venezuela También es Es de Venezuela Te venda guerrera ¿Me entiendes? Entonces Usted se van a conectar Y aquí tenemos gente guerrera Aquí Y también aquí También a florir Tenemos gente guerrero Y también En todas partes Tenemos guerreros Entonces Esto porque esto es de unidad Esto es de unidad Esto es de unidad Esto es de unidad Entonces Amén Tú a todos Y tú a todos Y lo vas a conocer A todos Y todos nos conocemos Aquí todos nos ayudamos Todos Tenemos todo ya Amén Gloria a Dios Y aquí Estamos para ayudarnos Para empujar Toda la iglesia Y todo Ya Y eso es todo Amén Para adelante Para adelante Hermana Ok Amén Bueno Un grande Un grande Shalom Sobre usted Amén Gracias Gracias Vamos para adelante En el nombre de Jesucristo Gracias Los gente de liberación Ya saben Está en la escuela Mi hermano Se le